Por segundo año consecutivo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que hay que dejarlo en claro, es un órgano autónomo del sector privado, que mide situaciones de productividad y lo desglosa dependiendo el tamaño del municipio. Y hay cuatro categorías. Nosotros estamos en ciudades entre los 250 mil habitantes o menos. Y Piedras Negras ocupa no solamente el primer lugar, sino es el único dentro de este grupo que está con una muy alta calificación en primer lugar y hacia abajo demeritan mucho las calificaciones. ¿Qué le dice al ciudadano de Piedras Negras en el proyecto de no solamente ordenar y que mucho satisface y enorgullece a un servidor? Sino que le dice a usted que le garantiza que Piedras Negras va a seguir por la senda del crecimiento económico y por ende mejores oportunidades de trabajo para usted o para un hijo o para cualquiera. Y en las mejores oportunidades en la competencia, pues lógicamente mejores salarios. Los salarios no se resuelven con un plumazo, se resuelven con acciones como esta. Y mientras que busco no demeritar a nadie, podrás encontrar múltiples ejercicios con otros municipios donde aún estando cerca pudiesen tener niveles salariales sus trabajadores menores. Entonces, eso es bien importante. Si tú ves lo que sigue para Piedras Negras, hay un gran dinamismo económico con la construcción de nuevas empresas, de nuevos negocios comerciales, de plazas comerciales. Y lo que todavía el ciudadano no ve de aquello que se está haciendo de inversiones muy millonarias, de compra de terrenos, para lo que va a seguir siendo un crecimiento muy prometedor para nuestra casa Piedras Negras en los siguientes años. En este momento se hacen inversiones de lo que serán fraccionamientos que dentro de dos años apenas empezarán a detonar. Si vemos el que está a nuestras espaldas, está todavía terminándose de vender las últimas casas. Y ya quienes aquí construyen ya tienen nuevos fraccionamientos que también están desarrollando para cuando aquellos se terminen ya tienen más propiedades. Le están asegurando al crecimiento de Piedras Negras y por ende más empresas que van a llegar. El que el IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad, el que Standard & Poor's, Fitch Ratings, empresas internacionales calificadoras del desarrollo, que Inegi, un ente del gobierno descentralizado, diga que las calificaciones de Piedras Negras en materia de seguridad, todo eso abona. Yo le apuesto a que sigamos en un orden, en un desarrollo muy ordenado y profesional de Piedras Negras. Le deseo a la próxima administración todo al mayor de los éxitos para que nos lleve a los ciudadanos a un buen puerto, a mejores oportunidades de trabajo, a seguridad, a un desarrollo habitacional y económico con excelentes vialidades, bien trazadas. Yo le aseguro a lo que a mí, mis abuelos y mis padres me heredaron, lo que a mí me toca y lo que les toca a las próximas administraciones, heredarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias.